...y a darse, 6 rounds o menos, Campos de Azul, Argañarás de Verde, como buen representante del sindicato de camioneros, el Pupi es el que está en el ranking argentino, como quinto crucero del país, división que tiene como campeón a Yanil Peralta. Acosta, justamente, aquel que venciera a Campos, es el rey nacional de las 175 libras. Primeros escarceos de la pelea, Argañarás como zurdo, llaveando con la derecha, Campos adueñándose del centro del ring, tratando de trabajar la izquierda. Hablás de la división crucero, Marcelo, vale recordar también mañana que se presentará Pichamarini, una de las grandes promesas argentinas en dicha división, una categoría que es raro por lo menos ver a jóvenes boxeadores con gran futuro en la Argentina. Lo que hay de raro en esta división hoy por hoy, ya lo hubo en la semi-completo hace algunas temporadas, es que el número uno y el número dos del ranking argentino son hijo y padre. Franco Ezequiel Acosta está número uno en el ranking crucero y Rubén El Siru, su papá, número dos. Hay que hilar muy fino y diría que no se encuentran casos en el mundo. Pasa poco en la pelea, allí metió los dos primeros ganchos al cuerpo, Argañarás, combinando también con la derecha los clanos inferiores. Campos y el centro de la escena. Más largo, más alto, el Pupi, con borde nave en su esquina. También está el nutricionista Alejandro Ardiles, allí trabajando en el rincón rojo de Argañarás. Izquierda abajo, está enfocado al cuerpo el pugilista de González Catán, que perdió su invicto en Albania, en la ciudad de Tirana, en la capital, por el Mundial Juvenil de la OMB, puntos 10 ante Jörgen Uldedaj. Traía una campaña de 7 y 0 cuando llegó a Tirana el Pupi, que ahí castiga abajo y arriba, combinando, distribuyendo bien. Campos va al frente, pero se muestra inactivo con los golpes. Ahí tanqueando de izquierda, fallando, y raspando luego con la zurda el mentón del Pupi, que contesta con la derecha. Otro peleador ambidiestro, Argañarás. Perder en julio, ya casi va a ser un año, frente al Pumba Grandone, pelea en la cual estuvo en juego el campeonato sudamericano de los cruceros. Campos, en la última, perdió en Polonia, ante Demian Jonak. Macau 3 en noviembre de 2022. Por eso esta pelea resulta vital para ambos, para no perder el tren de sus campañas. Arranca el Pupi otra vez como zurdo. Le llevó Campos con la izquierda arriba. Va presionando el platense, que entrena en el gimnasio Villanueva de Quilmes, con Paniagua como DT principal. Buen trabajo de afuera por parte de Argañarás. Mueve bien las piernas el pupilo de Bordenave. Manuel Vilariño, árbitro olímpico. Tercer hombre en el ring. Busca Campos, lo espera Argañarás. Conecta a la derecha, no pudo con la izquierda el Pupi. Presiona Campos, buen ascendente. El pújil de la plata. Obligó al amarre casi desesperado de Argañarás. Buen acierto el del upper. Por parte del apodado rey. Es la mano que le pide Paniagua a Marce y obviamente le grita que está sentido. Obligando ahora Campos a boxear. Argañarás cerca del encordado. Otro ascendente más. Este falló. Se planta Argañarás. No quiere dejar que Campos sea grande. Buena izquierda abajo del Pupi. Otra zurda a los planos inferiores de Argañarás. Un tanto amortiguada por el codo de Néstor David Campos. 35 años para el platense. 26 para el de González Catán. Argañarás sorprendido en esta segunda vuelta. Recién ahora vuelve con su plan de atacar la zona blanda. Lo cierto es que los primeros dos minutos Campos fue el que tomó el dominio de la pelea. Y va buscando Campos. Demasiado en la espera Argañarás. No puede llegar con la derecha al cuerpo. Ahí tocó bien de zurda. El hombre de camioneros. Cuando trabaja en la media larga es mejor Argañarás. Lo tiene que darle funcionamiento a sus extremidades superiores. En Campos decidido a tomar la iniciativa durante toda la pelea. Así parece. 2018 cuando empató ante el Pumba en seis asaltos. En esa ida y vuelta que todavía no pudo desnivelar a su favor Argañarás. Comienza la tercera vuelta. Otra ida y vuelta que tuvo Argañarás fue entre Ángel el Volcán Schmidt. Perdiendo primero por knockout técnico y luego ganando la revancha por puntos. Argañarás fue entre Ángel el Volcán Schmidt. Izquierda arriba del Pupi. Machaca con el llave de derecha. Campos enfocado en el ataque. Falla a la izquierda el de González Catán. Toca bien con su zurda Campos. Acrecienta el avance. El Rey. Falla con la derecha. Movilidad de piernas de Argañarás. No se condice con su trabajo, con los golpes por ahora. Dejando correr los segundos. Falla el uppercut. Toca bien de derecha Campos y combina con izquierda el platense. Y vuelve a ensayar el uppercut. Buen momento. Buen segmentito allí del Rey Nelson David Campos. Seis victorias, cuatro derrotas para él. Derecha arriba. Otra derecha más. Y hay que prestar atención a la derecha de Campos porque ya su récord marca una potente derecha. Pero lo cierto es que Argañarás parece sentirla cuando llega y aún no la conectó con toda su fuerza. Busca el Rey. Espera el pupí. Parado de surdo ahora el de Catán. Quedan amarrados. Sigue buscando la pelea Néstor Campos. Toca de derecha Argañarás. Ya ve ahora. Se mueve para acá, se mueve para allá. Toca de izquierda. Rincón neutral. Campos y el ataque. Uno, dos por parte del pupí. El uppercut ahora del peleador de Catán. Un buen acierto allí. Insiste con eso. No retrocede Campos de igual manera. Pelea equilibrada por ahora bajo la óptica de Tomás Aguirre. También está con nosotros Fer Zabattini. Argañarás usa las piernas. Tratando de aprovechar su alcance, su distancia. Buena derecha de Campos. Cruza a la izquierda, no llega. Contesta Argañarás. Chavea. Izquierda abajo. Derecha. Izquierda arriba de Argañarás. Se le viene Campos. No puede conectar con claridad. Amigas y amigos de boxeo de primera promocional. La primera mitad de la pelea de fondo ya es historia. Cuarto round. En la división que tuvo como reyes a Víctor Galíndez, Miguel Ángel Cuello y el Pigo Garay. Están boxeando el Pupi Argañarás contra Néstor David Campos. Campos decidido. En una pelea pareja. Tenemos una mínima ventaja para el hombre de pantalón azul. Buena izquierda. El platense. Otra vez llega el platense. Esta vez con la derecha. Cruzan golpes. Llego Argañarás con la derecha. Y con la izquierda. Buen pasaje de la pelea. Aprieta el acelerador Campos. Parece que lo alimentaron esos golpes del Pupi. Sabe que daña cuando llega a fondo. El boxeador de La Plata lo acicatea a Pañagua en la esquina. Y al batacazo que va buscando Campos. Trata de responderle a Argañarás con las contras. Y que no confundan las posiciones, Marcelo. Porque el que conectó limpio fue Argañarás. Desde las cuerdas se llevó a mi gusto el cruce. Lo propone Campos. Golpe va, golpe viene. Buena izquierda. Buena derecha del Pupi. El aliento del público. Dos izquierdas de Campos. Comienzan a alentar vivamente los grupitos que han traído. Cada uno de los boxeadores. El rey Campos. Atacando. Argañarás contra golpeando. Llegó con la derecha el platense. Con la zurda arriba. El peleador de camioneros. El de Catán. El de 26 años. Codo, codo, codo. No va. Bueno, anticipo allí de Campos. Cuando se animaba Argañarás con la izquierda. Llegó con la zurda el platense. Atención que ha conectado a fondo el rey Campos. Ahora están más confiados en los cruces. Puede pasar cualquier cosa. Esta es una categoría de las denominadas grandes. Y si bien no hay gran porcentual de knockout en ninguno de los dos. Las manos pesan. Argañarás con la izquierda. Campos con la combinación y con la derecha luego. Zurda arriba. Cross de derecha del pupí. Contesta Campos. Ahora lo obliga a boxear cerca de las cuerdas. Argañarás a su rival. Trata de salir de allí con la derecha. Zurda recta. Argañarás. Dos izquierdas de Campos. Cambian golpes. Llegaron los dos. Con la izquierda en cross. El rey. Con la zurda recta. El pupí cuando suena la campana. Algunos de ellos llegan. Lo que no tiene que descuidar es los golpes a la zona hepática que estaba realizando en la primera vuelta. Y en este cuarto asalto los retomó. La pelea está allí. Equilibrada a los ojos de boxeo de primera promocional. Categoría semicompleto. Argañarás de verde. Campos de azul. Argañarás de González Catán. Néstor David Campos de La Plata. Representando también al gimnasio Villanueva de Quilmes. Campos perdió además con Jonak en Polonia y Acosta en Mar del Plata con Alexis Aguirre y Maximiliano Fuentes. Clasificado nacional en crucero. El deber de Argañarás. Ex retador al título semicompleto nacional. Campos. Hay historia pese a la brevedad de las compañías en ambos boxeadores que merecen ocupar el rol de fondistas esta noche. Fer. Un saludo, Marce, a David Núñez que metió el batacazo ganándole a Chacón en la fecha pasada. Va a pelear en Venezuela ante Jove Pérez, uno que fue retador mandatario para Artén Dalaquian. Buena derecha de Argañarás por dentro. Quiso meterse también el puño diestro de Campos. Otro lindo cruce allí en el centro del ring. Estamos en el quinto round, el anteúltimo. La pelea es a seis. Otro cambio de golpe. Llegó Argañarás con la derecha y luego usó bien las piernas para no permitir la réplica de Campos. Otro zurdazo abajo. El pupi vuelve a trabajar el cuerpo. El boxeador de Bordenave. Pelea reñida. Buena izquierda otra vez. Abajo del pupi. Argañarás. Un Argañarás que con el tiempo empezó a sentirse cómodo trabajando desde las cuerdas. Y no lo está haciendo mal. El pupi realmente está sacándole rédito a su contragolpe, a su izquierda, a la zona hepática. Lo cierto es que las acciones están muy parejas. Linda izquierda recta de Argañarás. Parece que también encontró la postura, ¿no? Zurdo en este momento. Ahí le cambió. Pero volvió a la postura siniestra. Y llegando con precisión. Hay un quedo en Campos. que vuelve a recibir la izquierda del peleador de camioneros. Viviendo un lindo momento en la pelea. El quinto clasificado nacional. Ahora aguantando ese embiste del Rey Campos. Sale de así, tocando bien con izquierda. Apoyado de nueva cuenta en las cuerdas. Se perfila para el gancho, pero no hay más tiempo. Amigas y amigos de boxeo de primera, este es el último descanso. Cuidarse porque se define mucho. Última vuelta de la noche. Argañarás de verde, 26 años, 11-4-1 su récord. Dos knockouts. Néstor David Campos, el rey, 35 años de la plata. 6-4-0 con 2. Mucho en juego, dijo Tomás. Ambos vienen de perder, necesitan la victoria para continuar prendidos en la primera línea del boxeo nacional. Sobre todo Argañarás, que es quien más se arriesga por su clasificación en el ranking de la FAV. Buen trabajo el cuerpo del Pupi. El jab de derecha acompañando. No deja de mover las piernas. El Pupi lo devor de nave, que toca bien de izquierda. Y de derecha, con un jab recio. Conectando también la izquierda. Buen momento de Argañarás. Presiona el rey. No llega. No le ofrece blanco fijo el Pupi. Las barras vuelven a hacer su trabajo. Castiga abajo con la derecha. Argañarás. Evade la derecha de Campos. Contesta con su izquierda. Ahí en Jundia. Desprolija en el avance del rey Campos. Boxeando confortablemente Argañarás. En este capítulo decisivo. Buen impacto de izquierda y combinación por parte del Pupi. Que cierra con el cross de derecha. Tal vez en mejor momento en la pelea de Argañarás. Que levantó un hermoso aperta de izquierda. Que estalló en la mandíbula de Campos. Que aguantó de igual manera. Y no ceja en su intento de cortar distancias y castigar en el dame que te doy. Pero sigue prevaleciendo Argañarás en los cruces. Obligando Campos a Argañarás a boxear con todo lo que tiene. Sin abandonar la presión. Buen toque de izquierda de Argañarás. Y la hinchada que viene de Catán. Alentando con todo. Transformándose en un lindo respaldo para el clasificado nacional. Buena derecha de Campos allí. Pero fue muy aislado el trabajo del platense en este último episodio. Llega Campos. Y también Argañarás con la izquierda. Últimos segundos de la noche de boxeo. Aquí en el barrio de Almagro. En el estadio de la Federación Argentina de Box. Que vuelve a recibir al boxeo de primera promocional. Se va la pelea. El ataque de Campos. La réplica de Argañarás con izquierda. Presiona el rey. Sale de la zona de fuego el pupi. Levanta las manos. En señal de victoria anticipada. Creemos que tiene con qué. Amigas y amigos de boxeo de primera promocional. Boxearon seis rounds. Fallo oficial de la pelea. Luego de seis asaltos apasionantes. Con un público muy presente en la Federación Argentina de Box. Llegamos al resultado de las tarjetas. Los jueces Javier Geido, Juan Carlos Palmieri y Fabián Daiello. Fallaron 59-55. A favor del ganador por puntos. En fallo unánime. Nicolás, el pupi Argañarás. Buen estreno de la temporada 20-23 para el pupi Argañarás. Señoras, señores, tomen asiento. Papé, papé, consejos de primera.